Música Precioso el día que esperamos Cuando se cumpla la promesa Que Cristo viene por su iglesia A llevarnos a lograr cual es nuestra morada Donde el pecado no tiene entrada Solo entrarán los redimidos Por la sangre de Jesús Pero sé que vendrá Se manifestará Se me cantes a Él Le veremos cual es Por la eternidad Precioso el día que esperamos Cuando se cumpla la promesa Que Cristo viene por su iglesia A llevarnos a lograr cual es nuestra morada Donde el pecado no tiene entrada Solo entrarán los redimidos Por la sangre de Jesús Pero sé que vendrá Se manifestará Se me cantes a Él Le veremos cual es Por la eternidad Pero sé que vendrá Pero sé que vendrá Se manifestará Se manifestará Se me cantes a Él Le veremos cual es Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Se me cantes a Él 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 Por la eternidad Se me cantes a Él